40 años trabajando, tal vez mañana pasado ya vean las luces están prendidas, todo está impecable y largamos con todo. ¿Puedo decir que entonces van a incornar la decisión que ha tomado? Por supuesto, por supuesto, vamos con todo, porque esto es injusto. Es, no quiero decir una palabra que afecte a la denunciante, pero creo que una persona que elige como pareja sexo diferente, le haga masaje a hombres y después de dos meses se queja. Yo que he sido trabajadora toda mi vida de empresas muy importantes para Buenos Aires y para todos, yo hubiese tenido un problema. Lo primero que hago, hablo con el gerente, con el jefe o con el dueño, ya nunca lo hizo. ¿Usted piensa que la orientación sexual de esta chica influyó en la denuncia? No, influyó el robo que le hizo al cliente. Esa fue su manera de cubrirse y lo voy a sostener. Es más, vamos a denunciar esto. No lo hice en su momento, lo voy a denunciar ahora. Y sobre los servicios que anunciaba esta chica, que se hablaba de personas que llegaban a ver. Mira, ella, mira, con todo respeto, ella delante mío habló con su madre, le dijo que estaba muy conforme con la estética, que era muy bien tratada y que no se preocupara su madre que ella iba a seguir con los estudios. Así que es algo inentendible. ¿Esperaba este resultado? Sí, lo esperaba. Es más, esperaba no ser condenada. Pero sé que todo va a salir muy bien. Tengo la plena confianza porque la gente sabe cómo trabajo yo.